¡Je, je, je! Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero sentir a nadie sorbo en tu camino No es tan fácil Es que viernes de lo que tanto y tanto quiero Pero me duele Se arranca el corazón Queda de sed yo En el cierto ¡Vamos! Y en locura el corazón Y en locura Cuando habrá amor que nace herido No hay alivio que tortura Y en locura el corazón Y en locura No hay dolor ni medicina Cuando me he estado de luz Y en locura el corazón Y en locura Solo ella si le dejas Calmarán este dolor ¡Vámonos a la manita arriba! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Te dejo libre Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni escorbo en tu camino No es tan fácil Es que viernes de lo que tanto y tanto quiero Pero me duele Pero me duele Arranca en el corazón Queda el desecho ¡Viva! Y en el cierto ¡Vámonos! Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura Y en locura No hay doctor ni medicina Solo un prépano de duras Y en locura Solo de ella sin regresar Calmará este dolor ¡Viva! ¡Viva la mano, Perú! ¡Qué lindo! ¡Eso! Esto no ha acabado, mira, la mano arriba, caben ¿Están felices? ¡Dame esa bulla, Lima! ¡Maestro, cuando diga! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡La mano arriba, bravo! ¿Quién te despertará con un beso por la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Y regalándote flores, personas primaveras de amor Yo contigo hice un punto donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero sé que querés Y creo fuiste feliz, pero sándote de ti Y hoy te vas, te vas, te vas No sé qué por algo Tú me has de recordar Y yo no sé Me has de comparar Yo creo soy mejor Mucho mejor que los demás Y hoy te vas ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría A la primavera llego, yo me sigo diciendo, ¿dónde tendrás tú? Y creo que es de ti Quiereme como me estás queriendo, que yo me disfrutaré tu amor a John Bay Quiereme como me estás queriendo, que yo me disfrutaré tu amor Dale a mi vida a tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Dale a mi vida a tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón a John Bay Quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón Pon la fin a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Dale a mi vida a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Vengo rico como el café de mi pueblo, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así Vengo rico como el café de Colombia, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, 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 así Tu eres mi terroncito de azúcar, tú eres mi bolita de alegría Ay hombre, tú eres mi terroncito de azúcar, tú eres mi bolita de alegría Si me das lo que me gusta yo te voy a regalar el alma mía Si me das lo que me gusta yo te voy a regalar el alma mía Así como brilla la ventana cuando le da los rayos del sol Ay hombre, así como brilla la ventana cuando le da los rayos del sol De esta forma brilla mi alma cuando siento que me ventas con pasión De esta forma brilla mi alma cuando siento que me ventas con pasión Vengo rico como el café de mi pueblo Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Ay vengo rico como el café de Colombia Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así ¡Fernando Alpo! Vengo rico como el café de mi pueblo Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vengo rico como el café de Colombia Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vengo rico como el café de mi pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!